¿Qué es el Instituto Choloma? ¿Qué es el Instituto Choloma? Nosotros hemos implementado de aquellos 240, 250 alumnos que tenía el Choloma, ahora tiene 600. Esperamos que en este próximo año la matrícula va a llegar a 800 y entonces tenemos que hacer enorme esfuerzo para ir desarrollando más aulas para poder garantizarle a la población a este nivel de estudios secundaria que va a haber también cupos y espacios para 800 y hasta para mil alumnos que puedan aumentar la población educativa. Entonces falta mucho que hacer, falta diseñar un nuevo, lo que es la parte del terreno, la entrada y cuántas cosas nos hacen falta. Pero bien, aquí estamos, de ahí partimos, tenemos un algo que es lo más importante, ahora solo falta hacer algunas actividades para poder garantizar a este instituto una mejor organización de manera planificada. Que estén seguros los estudiantes y el personal del docente que nos vamos a quitar pues el dedo sobre este centro educativo para poder garantizar lo que nosotros hemos soñado. Que este sea un centro de enseñanza, ejemplo en el municipio y también un ejemplo en el país. ¿Cuántas aulas virtuales son las que se dan al Instituto Choloma Ingeniero? Igualmente ya está preparado el presupuesto estudiantil para el próximo año. No, todavía no. El presupuesto está en la etapa de elaboración, estamos analizando qué es lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros vamos a presumir, que van a hacer los ingresos, de esta manera a ver cuánto le va a corresponder a salud, cuánto le va a corresponder a educación y de esta forma irlo distribuyendo. Pero lógicamente tenemos la prioridad en el centro educativo Instituto Fiscal Choloma para poder ir dándole una estructura que nos permita pues al estudiante garantizarle su calidad, que los porcentajes de deficiencia que atiende, o sea ya aplatado, sean mínimos y esto pues nos va a dar, si lo llevamos a cero sería un éxito que, de cómo lo pondría yo en cualquier discurso que haga, lo voy a poner de ejemplo, obtener pues el 100% de eficiencia en un centro educativo bilingüe y con una educación de primera línea, entonces eso garantiza también un alto sentido de competitividad en el joven y también garantizar que la fuerza laboral que nosotros estamos fomentando, desarrollando, va a ser eficiente el día de mañana. ¿Le apuesta usted a que este colegio sea un politécnico? Claro, esa es la ruta, esa es la dirección, hemos platicado con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para ver si podemos trasladar a un centro de aquí, para que con Yildan hacer algún convenio y de acuerdo a las líneas que tiene la empresa, de esa manera ir fomentando, ir con Hama desarrollando una estructura de los jóvenes que de aquí, de aquí nomás, ya una vez egresados puedan ir a pasar a trabajar al centro, ya sea a Yildan u otro centro, en la cual vamos nosotros a firmar convenios, en la cual pues garantizan que el egresado va a salir a trabajar. ¿Entiende usted a este asunto de las alianzas? Porque este colegio gracias a una alianza con Cepudo, y este proyecto de las aulas virtuales gracias a una alianza con la Corporación Azteca. Claro, es una tripartita, va a ser a quien nos hace el colegio, quien dé el terreno, quien rellena el terreno, quien pone, todo lo que nosotros nos comprometemos, lo cumplimos, lo que firma Cepudo lo cumple, y lo que las empresas, la empresa estamos por firmar, también que se puedan cumplir. Entonces garantizamos una buena enseñanza, una buena estructura educativa, y un centro de trabajo que acoja a los mejores estudiantes. Gracias. 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 Gracias.